A diferencia del pasado, ¿hoy el tiempo se acortó? ¿Es verdad que vivimos más acelerados? ¿Cuáles son las consecuencias de vivir más acelerado? ¿Se puede parar con esta vorágine? El filósofo Hahn analiza la forma en que se concibe el tiempo en nuestros días y la consecuencia que trae la aceleración. En La VEL trataremos de descubrir y conocer la realidad a través de los libros. Para ello, pedimos ayuda a la Biblioteca Popular Madre Teresa, en Virrey del Pino, La Matanza, para que nos guíe en esta búsqueda. Bienvenidos a La VEL. La realidad a través de los libros. Estábamos leyendo una nota periodística que hablaba sobre la problemática que tienen grandes empresas hoy en día, sobre todo grandes empresas en Internet, por ejemplo Netflix o Amazon, entre otras, que tienen que manejar dos variables externas a ellos. Estamos hablando de el tiempo y la atención. Estas dos variables también juegan en contra, de alguna forma, con lo que es el mundo de la publicidad. Yo no sé si en algún momento de la vida no escuchaste decir a alguien o algún que otro experto, la publicidad todavía no encontró su lugar en Internet. O Internet todavía hoy en día no es rentable, como si lo son los medios tradicionales, es decir, la tele, la radio o las revistas o diarios impresos. Esto lo ves en lugares como en YouTube, en donde si vos pones un video, tenés que mirar como mínimo 5 segundos una publicidad para poder ver lo que tenés ganas de ver cuando tenés ganas de hacerlo, en esto que se denomina On Demand. Todo esto nos llevó a hacernos diferentes preguntas. Yo acá me anoté algunas como para no olvidarme y contártelas. Por ejemplo, ¿el tiempo se acortó? Estamos en un momento de la vida en donde parece que el tiempo pasa más rápido que antes. Entonces, si no se acortó y el tiempo es el mismo, debe ser que vivimos más acelerados. ¿Es verdad que vivimos más acelerados? Casi te diría que sí. Y en el caso de ser así, calculo que nada es gratis en la vida, alguna consecuencia vamos a tener. ¿Cuáles son esas consecuencias de vivir más acelerados? ¿Por qué los expertos, por ejemplo, nos dicen que la publicidad todavía no encontró su lugar en Internet? ¿Cuál sería el problema más allá de estas dos variables, el tiempo y la tensión? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no se puede resolver? ¿Se puede parar de alguna forma esta vorágine, esta manía de parece vivir siempre corriendo, vivir siempre tras el reloj? ¿Se puede manejar esta falsa sensación de poder que tenemos a partir de esto que denominamos on demand? Digo falsa sensación de poder porque según nos cuentan, vos podés elegir lo que quieras ver cuando querés ver, pero, por ejemplo, si te metés en lugares como Netflix, tenés para elegir una serie limitada, una cantidad limitada de series o películas. No podés ver lo que querés, podés ver lo que ellos te ofrecen, pero a vos te hacen creer que podés ver lo que quieras cuando quieras. Bueno, todas estas preguntas y algunas que otras cosas más, estábamos charlando con Eduardo Buratini, él es el director de la Biblioteca Popular Madre Teresa, y vos sabés que él nos recomendó un filósofo que está muy de moda por estos días, se llama Bill Chunhan, y tiene un libro, tiene muchos libros, pero uno, es este que te muestro acá, se llama El aroma del tiempo. Este autor trabaja sobre el tiempo, trabaja sobre la problemática que tenemos hoy en día, y es muy, muy interesante. Yo acá me anoté también algunas que otras cositas, como para que vos entiendas de lo que por lo menos te estoy hablando, a grandes rasgos. El aroma del tiempo, este libro, analiza la forma en que se concibe el tiempo en nuestros días, sobre todo nuestro nuevo modelo cultural, desde la tecnología para acá el modelo se ayernó, y las consecuencias que trae la aceleración, también la pérdida de valores como la promesa, el compromiso y la lealtad, que según el autor hoy en día se perdieron. Y también habla de desincronía, que es la dispersión del tiempo y la ausencia de un sistema ordenador. El autor nos dice que perdimos la narración lineal de la historia y que el tiempo se atomizó, es decir, antes entre hecho y hecho había un espacio libre, un espacio de reflexión, de análisis, inclusive de aburrimiento, te dice el autor. Bueno, hoy en día no está ese espacio y se juntaron los hechos atomizándose el tiempo y ahí es donde nos da la sensación de aceleración, nos cuenta el autor. Y muchas otras cosas muy interesantes, pero no nos conformamos con eso y fuimos a buscar y a charlar con diferentes personas que la tienen súper clara y son expertos, no solamente de este autor, sino también de otros autores. Ellos son Claudio Alba de Sterán, él es periodista y docente, y por el otro lado Miguel Ángel Forte, él es sociólogo, máster en sociología, profesor universitario y ensayista. La tienen súper clara con todo esto, con todo esto no solamente del aroma del tiempo, sino también todas las otras cosas que el autor nos cuenta en sus casi 14 libros que tiene hoy en día y otros autores que hablan de lo mismo. Ahora vas a ver lo que nos contaron en las entrevistas. Antes de eso vamos a ir a una pequeña tanda de auspicios y después nos adentramos de lleno en lo que son las entrevistas. No te la pierdas porque están muy, muy buenas. Esto es La Vele, la realidad a través de los libros. Bienvenidos. Auspicia en este programa Biblioteca Popular Madre Teresa. Contame, ¿a qué le tenemos que tener o prestar atención si empezamos a leer el libro El aroma del tiempo? Bien, en realidad El aroma del tiempo es uno de los primeros libros de él. ¿No es cierto? Aunque, claro, las llegadas a la Argentina y la traducción a veces genera una dificultad en la secuencia. Claro. Pero lo interesante de El aroma del tiempo es precisamente que es un texto en donde no resulta tan apocalíptico o mejor dicho, su apocalipsis está moderada precisamente por la posibilidad de que podamos rescatar de la vida activa a la vida contemplativa. Claro. Es decir, un poco, es un filósofo minimalista, es decir, nos recuerda un poco nuestros primeros encuentros con la filosofía. Sí, bien. Uno, en realidad la filosofía no sirve para nada, no tiene una utilidad, sirve para pensar. Lo que pasa es que en esta época la información sustituyó al pensamiento. Por lo tanto, la metáfora del aroma del tiempo es que, en realidad, los recuerdos nuestros más potentes están pegados a un olor. Ajá. Yo recuerdo, por ejemplo, un personaje entrañable en mi vida que fue mi abuela materna, mi abuela Josefa, que es la persona que me enseñó a pensar. Ah, mirá que interesante. Estábamos horas en silencio con la estufa a querosén, en donde el olor a querosén me trae inmediatamente... Claro. ...ese aroma que es sensible. Claro, exactamente. El sentir del olor es lo que te... Es más profundo el recuerdo. En realidad, lo que trae este autor con la cuestión del aroma es el rescate de la memoria involuntaria que el olor produce. Y la gran metáfora de todo esto es la famosa Magdalena de Proust cuando al mojarla en el té el olor de la Magdalena, el olor de la mezcla del té y el olor que sale de ese vapor del sumergir de la Magdalena le trae una concatenación de recuerdos que le hace escribir los siete tomos de En busca del tiempo perdido. Es decir, lo que Byung-Chul Han rescata es él se ubica en esta situación hoy es decir, toma al capitalismo contemporáneo en su versión neoliberal que es de un proceso de gran acumulación de gran marginalidad y eso lo tiene en cuenta él en su crítica. Pero él lo que establece es que la paradoja de este tiempo que estamos viviendo es que es el hedonismo el que sostiene la catástrofe. Es decir, nosotros encontramos como el capitalismo ha logrado neutralizar la diferencia entre el tiempo de ocio y el tiempo de trabajo vía nuestra ubicación en las redes sociales entonces donde el trabajo y el ocio es prácticamente el mismo espacio entonces en el momento mismo del disfrute es donde nosotros tenemos el mayor control entonces hay una seria imposibilidad de los procesos de transformación. ¿Qué es esto de la atomización del tiempo que nos comenta el autor? He trabajado con un concepto muy interesante que es nosotros notamos nosotros como habitantes de este siglo XXI notamos todos que el tiempo acelera es decir, que pasa rápido que todo nos pasa rápido que llega diciembre y apenas pasamos enero que es lunes y queremos estar en el sábado claro bueno, en ese proceso todos concebimos que el mundo que perdón que el tiempo se acelera claro él le dice no no se acelera porque lo que sucede si bien este fenómeno de percibir la velocidad del tiempo es claro él dice no es un fenómeno de aceleración sino de atomización del tiempo él dice el tiempo concebido como lo teníamos entendido desde hace unos siglos atrás era una sucesión de hechos uno detrás de otro sucesivamente y entre medio de ellos tiempo duración espacio espacio que no es vacío sino que es el transcurrir entre un hecho y otro claro de algún modo dice él lo que le da significado a un hecho el transcurrir el tiempo posterior a ese hecho y el tiempo anterior a ese hecho eso le da sentido a cada suceso lo que él dice es que en realidad no se acelera esa línea de tiempo sino que lo que hace es disolverse ese tiempo intermedio entre cada suceso yo lo interpreto como si fuera una especie de collar de cuentas y en esas las cuentas serían cada hecho y entre cada cuenta un espacio lo que dice Han es que lo que se disuelve es el espacio de duración entre los hechos sacamos la cuerda del tiempo y salen todas las cuentas empiezan a desperdigarse sin sentido ni dirección claro es como si el tiempo precisamente se atomiza claro y eso nos supone a nosotros una percepción de que todos esos hechos que estaban hilados uno detrás de otro y que uno le daba sentido al otro se pierden la responsabilidad se pierde y hoy vivimos en una en una sucesión no en una sucesión sino en una en una secuencia de hechos todos juntos todos simultáneos ¿sí? sucediendo de una manera al unísono ¿no? de tal modo que ese lo que se ha perdido es esa duración esa sensación de que entre una cosa y otra hay tiempo por eso él dice el título del aroma del tiempo tiene que ver con esta idea que el aroma es lo que la fragancia que está entre un hecho y otro el autor habla en esta vorágine de de la vida en donde dice bueno el concepto de hedonismo que vos decías estamos tan pendientes en nosotros mismos que es imposible morir de viejo en un mundo obsesionado por amarrarse al segundero exactamente bueno en realidad esto me trajo un poco la resonancia de Max Weber ¿no? donde compara al hombre moderno con la tradición antigua ¿no? es decir él compara digamos que Abraham cuando muere muere colmado de vida y el hombre moderno un hombre cansado de vida con un proyecto siempre inconcluso ¿no? porque hay una anulación de la narrativa creciente en la modernidad que impide que nosotros tengamos el tiempo de la contemplación necesario para activar el pensamiento que es lo que él trata de rescatar siempre en esta frase como la que vos me acabas de decir es decir la posibilidad de rescatar el pensamiento esa dimensión que en definitiva nos va a liberar pero él tiene un posicionamiento no laboralista de la realización esto es una cosa que lo separa de ciertas versiones que el hombre se realiza en el trabajo no necesariamente acá está la posibilidad de que nos realicemos también en el ocio en la contemplación en la vida desinteresada digamos en esos espacios entre hechos en esos espacios entre hechos que en realidad están anulados por el aluvión de la información quiero que vos me comentes que entendés por esta frase y que quiso decir el autor con esto cada instante es igual al otro y no existe ni un ritmo ni un rumbo que dé sentido a la vida el tiempo se escapa porque nada concluye y todo incluido uno mismo se experimenta como efímero y fugaz el tema del igual en Kant es una especie de letanía permanente creo yo quizás su obsesión la idea de que existe en todos los aspectos algo que tiende a lo igual él tiene una frase magnífica muy potente que es que vivimos en el infierno del igual y la repite en varios de sus días y esa idea del igual es la idea de que las cosas cuando son iguales permiten que todo fluya que no se detenga por ejemplo los datos y la información en cambio en cambio cuando tenemos un panorama que no se repite siempre igual que establece diferencias que eventualmente propone algún límite de alguna valla las cosas se tienen que demorar me imagino una autopista una autopista siempre igual una autopista de información es siempre igual por allí transitan autos o información a gran velocidad y cuanto más igual más lisa y cuanto más lisa más fluida en cambio un camino por ejemplo un camino interno de un pueblo tiene rugosidades tiene limitaciones tiene vallas tiene momentos de detención de demora de lentificación etc entonces todo no fluye tan rápido claro pero toma más sentido toma más significado un exceso de velocidad destruye el sentido una velocidad demasiado baja en cambio genera un atasco que impide cualquier movimiento en realidad la hipótesis fuerte de él es que es la siguiente nosotros no es que la aceleración produce la falta de sentido sino por la falta de sentido que andamos acelerados ¿qué implica esto? hay un corte temporal de la siguiente magnitud nosotros como estamos decepcionados del instante que estamos viviendo vamos inmediatamente y rápido a buscar el que sigue sabiendo que el instante que sigue también nos va a defraudar entonces vivimos en una especie de una carrera desenfrenada a tumbos en el sentido una discronía llama esto él llama una discronía porque no hay digamos así concatenación entre los tiempos que van pasando no hay historia hay puro presente sobre presente hay instantes entonces en esta falta de sentido del instante en el que estamos viviendo hay una angustia que es la patología una de las patologías de la época es la angustia el sin sentido y en el sin sentido vamos a buscarlo hacia un instante que sigue que sabemos que no va a estar tampoco en ese instante esa búsqueda desenfrenada porque no tomamos tiempo es decir no lo que decía Benjamin a veces el revolucionario tiene que tirar del freno de emergencia es por supuesto bueno Benjamin es uno de los autores que él levanta como esta idea del aburrimiento profundo que es también una idea benjaminiana la idea del espacio de la contemplación el espacio de la reflexión contra una idea del progreso desenfrenado digamos la crisis temporal solo se superará en el momento en que la vida activa en plena crisis acoja de nuevo la vida contemplativa en su seno en este caso toma la idea de Aristóteles de ocio de vida contemplativa y de vida activa es decir hoy dice él estamos viviendo lo que se llamaría una vida activa es decir no parar claro no parar porque una de las características de la atomización del tiempo es por ejemplo que hacemos todo todo el tiempo que no paramos no demoramos y nos sentimos como decíamos antes ante un vacío entre comillas de tiempo aburridos y como bien decías antes y vamos vamos de cosa en sapien a cosa en sapien la vida contemplativa sería un poco lo contrario pararse y mirar pararse y contemplar no hay que perder de vista el origen oriental ¿si? claro de Jaque entonces hoy el ocio ha sido tergiversado en su concepción original el ocio no era no hacer nada en tiempos de los griegos sino que era hacer contemplar que no era otra cosa que hacer también ¿si? pensar meditar contemplar entender reflexionar reflexionar en cambio hoy aceleradamente vamos detrás de un hecho tras otro el trabajo esencialmente por eso después lo va a retomar en su libro digamos más conocido que es la sociedad del cansancio este asunto del rendimiento permanente en una serie en un trabajar sin límites ¿no? lo bello no es el resplandor o la atracción fugaz sino una persistencia una fosforescencia de las cosas claro es decir no es la belleza implica la posibilidad de establecer contrastes ¿no? esto es lo que está vedado en el mundo contemporáneo hay un él dice un infierno del igual ¿no? como que hay grandes modelos de belleza que en realidad es porque no hay comparación cuando no hay comparación no hay belleza ¿no es cierto? hay depilación brasileña como él dice ¿no? es decir ¿no? anulación de lo imperfecto y en la anulación de lo imperfecto hay una pérdida de la belleza por el juego de los contrastes y las veladuras es porque lo pornográfico es lo contrario de lo erótico esto ya lo habían trabajado en la escuela crítica de Frankfurt ¿no? porque él recoge esa tradición de ese marxismo crítico ¿no? es decir una fuerte crítica a la cultura y entonces esta idea de la anulación de los contrarios es lo que es lo contrario efectivamente a la belleza que se hace por ocultamiento y presencia ¿no? claro en el enjambre este autor analiza la forma en que la revolución digital internet y las redes sociales han transformado la esencia de la sociedad se ha formado una nueva masa el enjambre digital lo llama el autor una masa de individuos aislados sin alma sin acción colectiva sin sentido y sin expresión la hipercomunicación digital destruye el silencio y únicamente percibe ruido carente de coherencia aturdidor bajo este contexto se impide el cuestionamiento al orden establecido tomando así el sistema rasgos de totalitarismos de forma poco visible claro bueno es en realidad una especie de 1984 del goce ¿no? o sea es una una sociedad digamos totalitaria pero totalitaria con el beneplácito de esta libertad paradójica ¿no? es decir porque como todo está centrado en el propio individuo inclusive la responsabilidad de su falta de logros ¿no? entonces el individuo implota ¿no? es la libertad paradójica del mundo contemporáneo que también está mirado en autores como Bauman en sociología por ejemplo que hay una situación de una vida de vagabundos ¿no? una vida más que trayectorias como dice Yung Chulhan hay una idea de surfeo digamos ¿no? como que vamos un poco al azar de las redes sociales ¿no? un poco lo que dice en realidad es lo que está pasando en realidad hay un espacio muy diferente porque en realidad lo que entregamos la intimidad porque la intimidad nos sigue costando vamos a decir es muy fácil decir te amo en las redes o te quiero mucho que decir se ve en la cara y en los ojos ¿no es cierto? esa dificultad todavía existe ¿no? que gran diferencia pero existe esa dificultad definitivamente entonces como existe esa dificultad jugamos a que no la tenemos por esta vamos a decir regalo de la intimidad ¿no? ir contando todo lo que hacemos durante el día ¿no? yo que soy un amante del facebook y lo hago es que sí sí precisamente porque es el lugar además donde uno digamos se conecta con los alumnos se conecta con los colegas pone las cosas que está pensando y genera un espacio que puede llegar a ser también bien usado en el tiempo tampoco tenemos una cosa tan catastrófica pero en primera instancia digamos así es esto que decimos cuando comenzamos la conversación hedonismo de control o sea está en el mismo lugar donde está aparentemente la realización el placer el goce ahí es el mismo lugar del control que en parte levanta una postura que tenía Deleuze en postdata a las sociedades de control donde dice que las sociedades contemporáneas la disciplina de los espacios cerrados es superado por el control de los espacios abiertos ¿no es cierto? y esta es una cuestión paradójica no hace falta saber dónde estás porque la red lo sabe y la red te ubica inclusive hasta te censura Y vos desde tu experiencia como sociólogo todas estas cosas que dice el autor en algún punto según la mirada de algunos medio apocalíptico algunos dicen que no vos ves que en realidad se traslada directamente a nuestra sociedad a nuestro entorno en todos lados es igual todos vivimos corriendo o hay gente que todavía tiene la capacidad de abstraerse de eso y de contemplar un poquitito más Es un filósofo del padecimiento digo yo ¿qué quiere decir incluso el padecimiento? que él mira a alguien que está padeciendo pero no lo padece él él puede reflexionar sobre el padecimiento puede dar el paso o sea si Bion Chul Han puede hablar del padecimiento es porque logra distanciarse del padecimiento y eso es lo que nos está diciendo él con su filosofía uno puede digamos tomar distancia y mirar esto ¿no? es decir está todavía esto que se ha producido también habilita a que nosotros levantemos esto desde un lugar crítico ¿no? o sea que nos posicionemos en un lugar contemplativo en un lugar del ocio en un lugar del aroma del tiempo digamos que en realidad es una es una la idea del aroma no quiere decir que lo único que te conecta con la con el pensamiento de la reflexión y el rescate de tu pasado pero vos sos eso vos sos eso ¿no? vos sos eso el contacto con la naturaleza te vuelve a te vuelves a reencontrar con cosas muy profundas de vos que la vorágine te los anula claro porque en realidad te los anula porque es un porque se ejerce dominio de esas cosas claro es una forma de dominación yo te iba a preguntar claro exacto dos últimas consultas primero ¿cómo conociste vos al autor? me gustaría saber cómo conociste y después qué conclusión sacás no solamente de los conceptos que nos dan el aroma al tiempo sino en todas sus creo que tiene como 14 libros el autor si no si aproximadamente en todos sus libros ¿qué conclusión sacás vos de esta experiencia de haber conocido a Vilchon Ham yo en primera instancia yo trabajo mucho un autor que te comenté hace poco que es Niklas Luhmann que es un sociólogo sistémico que habla digamos de la relación en sistema y entorno así que los sistemas son sistemas de sentido que se reconocen a sí mismo por autorreferencia y a su vez por heterorreferencia es decir todo sistema crea su propia lógica de funcionamiento pero además tiene que ser conocido por otro sistema bueno pero lo que me daba Vilchon Ham y me lo sigue dando es que habla de sistema él y habla de autorreferencia y habla desde el lugar que yo supongo puede darle a un sujeto en el padecimiento de esa ciudad de esa sistémica autorreferencial de Luhmann entonces me vino bárbaro una ponencia para las jornadas que se yo trabajando sobre bueno pero como es la subjetividad probable de un sujeto típico ideal en términos beberianos que es un filósofo que dice que está padeciendo un sistema autorreferencial a lo Luhmann que quiere decir que digamos que el individuo es un que el individuo es un entorno del sistema como dice Luhmann bueno acá está acá está cuando un individuo se nota claramente es un entorno del sistema y empieza a hablar como un filósofo nos da una especie de disépolo pero filosófico una recomendación que tengamos que tener en cuenta para adentrarnos un poquito más en el pensamiento de este autor de este filósofo surcoreano lo que yo sugiero es que se deje llevar por la lectura se deje llevar por la lectura digamos que es un buen texto para empezar es el aroma del tiempo porque nos va introduciendo en todo lo que él va a seguir y después creo que la sociedad de rendimiento y la sociedad de transparencia son dos textos como clave junto con el enjambre guau cuánta información que nos trajeron los entrevistados que si encima la sumas a toda la info que tiene el libro del aroma del tiempo del cual hicimos base hoy para charlar todo esto toda esta problemática del tiempo y todas las problemáticas que tenemos hoy en día es como demasiada información en poco tiempo haciendo un juego de palabras con esto de correr tras el segundero ahora en un rato te vamos a tratar de hacer un resumen de lo que para nosotros es lo más importante que tenés que tener en cuenta a la hora de entender la filosofía de Bill Chung Han antes de eso unos avisos parroquiales te diría el cura del barrio primero vamos a hablar de la clase magistral que va a estar dando Miguel Ángel Forte específicamente Byung por Forte se llama lo va a estar dando el lunes 25 de junio a las 19 horas esto es una clase magistral sobre toda la lógica de Bill Chung Han va a ser en el auditorio Flaxo de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales que está ubicada en Tucumán 1966 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires agendatelo lunes 25 de junio a las 19 horas esta va a estar muy muy buena y también saludar a Negra que es la gata que seguramente viste en la entrevista de Miguel Ángel Forte hermosa la gatita que nos vino a saludar no podía estar no podía faltar ya que estaba dando vueltas por ahí también queremos agradecer de corazón enormemente a los dos entrevistados que con enorme gratitud y generosidad se prestaron para charlar y desaznarnos un poquitito más respecto de toda esta nueva lógica de este autor que está en boga de los científicos y de casi todas las personas hoy en día porque es uno de los más populares si bien el bestseller es otro es la sociedad del cansancio no deja de ser un libro muy muy importante para empezar a entender algunas consideraciones de Bill Chung Han que tenés que tener en cuenta según nuestra óptica para empezar a comprender un poco más la lógica de este autor como ya sabrás este autor es de Seúl Corea del Sur y obviamente tiene toda una filosofía oriental que predomina en su vida y que se ve reflejada en cada uno de los libros esto hace que el autor también tenga una lógica zen por eso habla también de vida contemplativa y habla mucho del interior de cada uno de nosotros y esto también hace que esté un poco en contra te diría casi bastante directo con lo que es el neoliberalismo que es la forma de capitalismo más extremo que tenemos hoy en día él está en contra del neoliberalismo y lo hace saber en cada uno de esos libros aceleración atomización disincronía dispersión vita activa vita contemplativa psicopolítica auto explotación transparencia sociedad pornográfica enjambre digital y cansancio son algunas de las cosas de algunos de los conceptos más importantes que tenés que tener o que tenés que recordar cuando empieces a adentrarte si es que ya lo hiciste en la lectura de este autor antes de irnos vamos a nombrar vamos a contarte te voy a leer una frase que para nosotros es una especie de cierre te diría o de resumen de todo esto que estamos hablando no está en este libro el aroma del tiempo pero si hace referencia a todo esto porque él en cada uno de sus libros habla de los diferentes conceptos que él fue y sacó a la luz según su lógica y su paradigma cuando perdemos la capacidad de ser nuestro propio centro anhelamos la capacidad de ser autónomos y nos tornamos excéntricos volcados hacia afuera hasta el paroxismo de la acumulación no productiva te dice Bill Chunghan el cansancio afloja la atadura de la identidad liberando lo que nos permite vivir en nuestro interior donde radica la auténtica libertad una frase que es según nuestro criterio bien bien esclarecedora y bien bien directa cerrando queremos agradecer a Miguel Ángel Forte porque nos regaló su libro Modernidad Tiempo Forma y Sentido este libro hermoso que lo vamos a estar leyendo ya estuvimos ojeándolo parece muy muy interesante y seguramente quizás en algún que otro video vamos a estar presentándolos por supuesto que no tenés que esperar hasta el próximo video para estar en contacto con nosotros si querés te podés meter en www.lavelle.com.ar lavelle.com.ar y ahí vas a tener todo lo que son información de arte cultura sociedad música tecnología lifestyle y demás si querés informarte obviamente es una plataforma que se actualiza todos los días y si tenés ganas de recibir esa misma información ya sea en tu mail o en tu celular a través de Whatsapp suscríbete a nuestro newsletter y si no buscándose en las redes sociales en Facebook en Youtube en Twitter muchas gracias por haber estado al otro lado esperamos que haya sido de tu agrado esto fue la velle la realidad a través de los libros nos reencontramos en el próximo video Dios mediante chau chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.